Ya estamos listos para escucharlo, sus fans están aquí con nosotros en el estudio, con ustedes en Venga a la Alegría, Drake Bell con la camisa negra. Venga a la Alegría, Drake Bell con la camisa negra. Parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira que me adicta, mala soltera mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno, malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré dese y humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo. Tengo la camisa negra porque es negro y tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo gloria, hoy me sabe apura. Miércoles por la tarde hecho que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Más parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira que me adicta, mala soltera mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno, manejo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré dese y humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo. No, tengo la camisa negra porque negro tengo el alma, yo perdí, perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra porque negro tengo el alma, yo perdí, perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. ¡Gracias! ¡Mañana cerremos la semana juntos! ¡Tendremos un gran programa aquí en... ¡Nuestra alegría!